Gracias por ver el video Agendé la vida, para la vida solo el amor y la alegría Multipliqué por dos las horas para llenarlas de poesía Te dibujé un sol intenso en la pared de la cocina Puse carteles en las puertas solo deseándote un buen día Y te llevé guitarra adentro hasta el umbral del alma mía Te hice pasar, te di las llaves y me olvidé allí nomás que ya las tenías En el papel en donde escribo esta canción tan repentina No cabe el verso que te nombra mientras la casa se ilumina Que no se atrevan las tristezas, que no se atrevan las tristezas a molestar en este día Hoy celebramos la esperanza, cocida a mano y a medida Muy buenas tardes a todas y a todos Con poesía de Teresa Parodi Damos comienzo al acto de entrega del premio José María Aricó Al compromiso social y político A la compañera Silvia Ditofino Se encuentran presentes Además de autoridades de la Facultad de Filosofía y Humanidades Integrantes de su Honorable Consejo Directivo Quienes aprobaron la entrega del premio que nos convoca También los actuales integrantes del cuerpo a partir de las elecciones realizadas recientemente Directores y directoras de escuelas y departamentos y otras dependencias de la Facultad Autoridades del Centro de Estudiantes, docentes, no docentes y egresadas y egresados Autoridades de las facultades que siempre nos acompañan La Facultad de Artes, la Facultad de Ciencias Sociales, FAMAF, Ciencias Químicas Autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba Integrantes del Consejo Social Consultivo de la Universidad Nacional de Córdoba El Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos Agustín Ditofino En representación del Secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragala Autoridades de la Universidad Provincial de Córdoba Miembros de Abuelas de Plaza de Mayo De familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba De hijos de la Asociación Civil de Expresas y Presos Políticos de Córdoba Integrantes de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos Y de la Comisión Provincial de la Memoria También están directores y directoras de los Espacios para la Memoria Y la Promoción de los Derechos Humanos de Córdoba Autoridades del Instituto de Culturas Aborígenes Dirigentes Sociales, Sindicales y Barriales También están aquí los hermanos de nuestro homenaje a Tomás y Agustín Son tantos y tantas que no podemos mencionarlos como quisiéramos Les agradecemos profundamente el acompañamiento a esta tarde Quisiera que la abuela Sonia, la abuela Sonia Torres Este es un día muy especial para la Facultad de Filosofía y Humanidades Porque entregar el Premio José María Aricó al Compromiso Social y Político Que se creara ya por octubre de 2012 Con el objetivo de reconocer y rendir homenaje a figuras destacadas del pensamiento La acción transformadora y la democratización de la cultura y la política Significa en esta oportunidad reivindicar una generación Y fundamentalmente reivindicar a quienes con su larga lucha colectiva A fuerza de su militancia en todos estos años Desde la vuelta de la democracia y antes también Les han puesto un freno a las políticas negacionistas de la derecha Que día a día intentan socavar las políticas de memoria, verdad y justicia Que por esa militancia inclaudicable de los organismos de derechos humanos En las calles junto al pueblo En los tribunales junto a abogadas y abogados comprometidos y comprometidas Jamás abandonaron el paradigma de los derechos humanos Y algo más junto a sus convicciones El amor, el amor de las madres, el amor de las abuelas El amor de los hijos, las hijas El amor de los detenidos y detenidas De los expresos y presas De las y los familiares Ese amor, sí, ese amor es tan revolucionario Tan revolucionario Que entramado con el pueblo Creo que es una de las bases Que ha permitido que esa lucha Además de los contextos históricos Que sin duda coadyuvaron a esta continuidad histórica Sin duda Desde las entrañas de un dolor que no se acaba nunca Ese amor y las políticas de memoria, verdad y justicia También serán las que nos van a permitir Aún cuando pasen los años Aún cuando se acaben los juicios Que siga viva la memoria histórica en nuestro pueblo Por estas y muchas consideraciones que leeré a continuación En agosto pasado La decana Flavia de Suto Propuso al honorable consejo directivo de la facultad Entregarlo en su edición actual Al premio Aricó al compromiso social y político A la compañera Silvia Ditofino Referente de la organización Hijos e hijas por la identidad Y la justicia contra el olvido y el silencio Hijos de Córdoba Daremos lectura a continuación A extracto de la resolución Del honorable consejo directivo 216 del 21 Que aprueba el premio Visto El pedido realizado por el decanato de esta facultad En el sentido de otorgar El premio José María Aricó Al compromiso social y político 2020 A la señora Silvia Ditofino Referente de la organización Hijos e hijas por la identidad Y la justicia contra el olvido y el silencio Hijos de Córdoba Y considerando Que por la resolución Del honorable consejo directivo 336 del 12 Se dispuso a la creación Del premio José María Aricó Al compromiso social y político Para reconocer a figuras destacadas Del ámbito nacional e internacional Por su contribución al desarrollo del pensamiento La acción transformadora Y la democratización de la cultura y la política Que Córdoba fue Un espacio clave De la activación y radicalización política Que caracterizó a nuestro país En los años 60 y 70 Por lo que la respuesta represiva Del terror de Estado Se aplicó más tempranamente Y las respuestas sociales Comenzaron al mismo tiempo Que aquella represión se intensificaba Recogiendo prácticas defensistas De anteriores etapas De anteriores etapas Familiares de las y los militantes Represaliados y represaliadas Compañeros, compañeras de trabajo y militancia Personas solidarias en general Conformaron comisiones de familiares De personas detenidas desaparecidas Que junto a otras organizaciones Cimentaron el movimiento por los derechos humanos A nivel local Al cual se sumaría hijos Hijas, hijos por la identidad Y la justicia contra el olvido y el silencio En abril de 1995 Que hijos nuclea A hijos e hijas de personas desaparecidas Desaparecidos Asesinadas Asesinados Expresos y presas políticas Y exiliados y exiliadas Que produjo el terror de Estado Antes y después del golpe También participan en ella jóvenes Que sin ser hijos directos de militantes Y perseguidos políticos Se sienten comprometidos con sus objetivos Reclamos y formas de acción política Que en el primer encuentro nacional Realizado en Córdoba En Semana Santa de 1995 Surgió el nombre de la agrupación Y con él sus objetivos principales La necesidad de construir La historia personal y colectiva Dañada y ocultada Por los crímenes del terror de Estado Tanto la identidad individual Como la de los hijos, hijas De una misma generación En un espacio de contención afectiva Que permite exteriorizar En discurso y sentimientos La experiencia vivida La exigencia de justicia Por los crímenes de lesa humanidad Que cometieron militares y civiles De los distintos poderes del Estado Durante la dictadura Rescatar el espíritu de lucha De sus padres y madres Devolviéndoles la condición de militantes De ciudadanos, ciudadanas De personas con nombre, apellido y familia Denunciar el olvido intencional La complicidad, el ocultamiento y la mentira Sobre el genocidio sucedido Sobre el genocidio sucedido en nuestro país Mediante la construcción De una memoria colectiva Alternativa al discurso oficial La búsqueda de los niños y niñas Nacidos en cautiverio Y robadas en operativos Quienes fueron luego apropiados Ilegalmente por militares Y cómplices que ocultaron Y cambiaron su identidad Que como expresión de esa joven generación De cordobeses y cordobesas Que construyeron hijos Desde los años 90 Destaca Silvia de Itofino Quien a lo largo de los años Dentro de la organización Tuvo activa participación Tanto en la creación de la comisión Scratch Como en el área de legales Investigación y comunicación Siendo elegida por sus compañeras Y compañeros Para coordinar ese espacio Constituido por compañeras Y compañeros abogadas Abogados investigadores E investigadoras Programadoras del sistema Y comunicadores sociales Que Silvia de Itofino Fue presidenta y vicepresidenta De hijos Dirigió y coordinó Diferentes proyectos De la organización Entre los años 2005 Y 2014 Que Silvia de Itofino Representó a hijos Como oradora En el acto Del 24 de marzo De 2007 Cuando el presidente De la nación Néstor Kirchner Entregó el premio Del premio Del campo De la presentación Néstor Kirchner Pero es la verdad Muy importante Para la facultad Poder nombrar Y decir cada una De las cosas Que aquí Están expresadas Porque la verdad Que es impresionante Realmente poder leerlas Hoy Ante todos ustedes Así que disculpen La extensión Ya terminamos Con el texto Como decíamos Néstor Kirchner Entregó El predio Del campo De concentración La Perla A la Comisión Provincial De la Memoria Junto a Emilia Villares de Dambra De familiares De familiares Y a Sonia Torres De abuela De placer Que Silvia Fue creyente En el megajuicio La Perla La Ribera Y de dos Por el secuestro Y desaparición De su padre El dirigente Sindical Tomás Ditofino Presente Presente Ahora Y siempre Y siempre Ahora Y siempre Aportando En su momento Documentación Histórica Sobre el rol Y responsabilidad De funcionarios Civiles Durante la dictadura Cívico-militar Que Silvia Ditofino Es comisionada En la Comisión Provincial De la Memoria Y consejera Del Consejo Social Consultivo De la Universidad Nacional De Córdoba Y que su trayectoria Pública La ha convertido En referencia De su organización En figura En figura destacada Dentro del movimiento De derechos humanos Local Y nacional Al punto De merecer Sobradamente La distinción Que se le otorga Que el decanato Contó Para la elaboración De la presente propuesta Con la colaboración Del programa De derechos humanos De la facultad Así como La adhesión De numerosas cátedras Seminarios Equipos de investigación Programas de extensión Y el centro De investigaciones De la facultad Que esta unidad académica Debe enfrentar El desafío De dar visibilidad Reconocimiento Y apoyo A la lucha De distintos sectores sociales Y que el premio José María Aricó Al compromiso social Y político Es una herramienta Para difundir Las trayectorias De personalidades Y colectivos Defensores De los derechos humanos Entre otros Por ello El honorable Consejo directivo De la facultad De filosofía Y humanidades Resuelve Artículo primero Otorgar A Silvia Titofino El premio José María Aricó Al compromiso Social Y político En su edición Correspondiente Al año 2020 Aplausos 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 Mi agradecimiento A la decana De esta facultad Flavia de Sutto A todos los integrantes Del consejo directivo De esta facultad A todos los miembros Las cátedras A los distintos Departamentos Que por unanimidad Me han otorgado Esta distinción Es una distinción Sin ninguna duda Que no solamente Llega al corazón sino que a uno lo fortalece en que este camino que decidió construir hace muchos años con otras, con otras y con otros, que son todos mis compañeros que hoy están acá y otros que no han podido acompañarnos hoy, esto en realidad, este premio es para ellos. Es para nuestra lucha, es para aquel campamento del año 95, es para todo lo que fuimos haciendo todos estos años y este premio, un pedacito de cada uno, me gustaría hasta, disculpen, no es la metáfora, pero romperlo para que cada uno tenga su nombre. La circunstancia de nuestras vidas y de nuestra lucha hoy me pone en este escenario de este lado, pero este de todos ustedes, compañeros y compañeras, porque yo no soy sin ustedes, y ustedes lo saben, y ustedes no son sin todos nosotros, porque esto es el significado de la lucha y eso es lo que hemos elegido durante tantos años y seguiremos eligiendo. Así que bueno, agradecer a las autoridades, agradecer las palabras de Silvia, de Leandro, que ha sido un compañero en toda esta previa, de Pablo Becerra, que ha trabajado duramente también, y bueno, de todos los que están acá acompañándome, la veo a Mirta, la veo a Sola García, a mis primos, Fernando y Daimiana, Juli Álvarez, que son par, Marisa, pero mía de toda la vida, desde la escuela, desde niñas, mis hermanos, María Pazeloto, Martín Fresneda, Emi Fecia, Gringo Zaguero, Mario Torranzo, el Tano, Diana, Vini, ahí está Lícita Honores, bueno, Sonia, que venga Sonia lo máximo que te puede pasar en la vida, Sonia es el premio, en la vida de todos nosotros, es Sonia nuestro faro, ese es el premio. Buscando no solamente a su nieto, sino buscando a los nietos de todas y todos los compañeros que están desaparecidos, ese es el mejor ejemplo de la lucha nuestra. Agradezco que Sonia haya estado acá, pero me parece que todos nosotros realmente la sentimos y somos parte de esta lucha. Veo, no sé, Lila, Luque, Claudio Oroz, mis queridos abogados, amigos, hermanos, la nera, Balustra, Carolina, Carolina, Julio, Carolina, Julio, Carolina, Julio Hernández, Carolina, Julio Hernández, que es una hermana de la vida. Lamento decir que el barrijo me impide también Nath y Ferreros. Bueno, Sweet Rock, que es Marcel Jornet. Mi pareja de trabajo, de sueño, de derrotas no voy a decir, pero de muchas buenas y malas, pero siempre han sido más buenas que malas. La Poche, de nuevo, tal la teno. Bueno, tanto la clavita va a dormir, tanto con palmas, Silvia Plaza. Silvia Plaza. Silvia Plaza. Silvia Plaza. Silvia Plaza. Y Alicia Greco. Greco. ¿No? 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 Esas dos son una alta pandilla de solidaridad, de poder sostener esto que no ha sido fácil, compañeros y compañeras. Estos juicios han sido no solamente devastadores para quienes han sido sus víctimas directas, sino que poder reconstruir eso desde el amor, desde la solidaridad, desde la comprensión de lo que vivíamos en ese momento. Y ellas, con tanto amor, han sido parte de esos acompañamientos que la Universidad Nacional de Córdoba, que la veo ahí a Carolina, un aplauso para Carolina. ¡Aplausos! 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 Para las víctimas del terrorismo de Estado que pasamos por todos estos años de juicio y seguiremos pasando antes que se vayan los nefastos y se mueran. Así que, bueno, gracias. Si alguien me olvidó, bueno, el doctor Sánchez allá, también acompañándonos, Lilia Arraya, una querida amiga. Así que, bueno, un beso y un abrazo a todos. El monito, un viejo divino que yo le digo que es un niño. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y acá no terminó, vamos a seguir, falta mucho todavía. Así que, continuamos. Continuamos. Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, Silvia. Y les queremos contar que Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, nos ha enviado una adhesión, dice, decanato de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de nuestra mayor consideración, Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, se dirige a ustedes, con motivo de hacerles llegar nuestras más fraternales y solidarias felicitaciones por la distinción del previo José María Aricó, al compromiso social y político, a Silvia de Tofino. Adherimos al reconocimiento de su trayectoria de trabajo meritorio, no solo desde la organización Hijos, sino también en lo social. Sin otro particular, saludamos muy atentamente Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Un aplauso. Seguidamente, autoridades del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía harán entrega del reconocimiento a Agustín Tosco, a Silvia. Invitamos a hacer la entrega a Tomás Altamiranda, Secretario de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes y Marco Schiavi, Cosecretario del Derechos Humanos del Centro de Estudiantes en representación de los estudiantes del Programa de Derechos Humanos de la Facultad. Gracias. Merece una palabra. No hay nada mejor en nuestras vidas que esa juventud que en vez de quedarse cómoda en su casita o en sus trabajitos se revela frente a la injusticia. Nosotros fuimos eso también. Ya hace varias décadas. Pero realmente que el Centro de Estudiantes me otorga este reconocimiento. ¡Wow! Y que se llame Agustín Tosco con reconocimiento es como muy fuerte. El gringo fue parte de la lucha de mi padre. Así que bueno le agradezco muchísimo a Marcos y Tomás y a todos los compañeros estudiantes de esta facultad por este reconocimiento. Y bueno compañeros nos queda mucho todavía. Hay mucho por cambiar mucho por seguir exigiendo. Estamos en un mundo muy complicado pero lo que nunca hay que perder son los sueños y la esperanza. Así que gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y los invitamos a disfrutar a partir de ahora de un material audiovisual elaborado por nuestro compañero Pablo de Serra a partir de imágenes, fotografías proporcionadas por el Fondo Documental Fotográfico de Hijos. A comienzos de 1984 los organismos de derechos humanos cordobeses crean el taller Julio Cortázar. Un espacio de contención para hijos de desaparecidos, exiliados y expresos políticos. En una antigua casa frente a la Plaza Colón los niños encuentran un lugar en donde compartir sus experiencias y construir una versión colectiva sobre lo sucedido a sus familias. Apadrinado por el cantautor catalán Joan Manuel Serrat el taller continúa y los chicos crecen siendo testigos de los avances y retrocesos en la lucha del movimiento de derechos humanos en democracia. En 1994 el taller concluye con un campamento en las sierras de Córdoba. Allí sus integrantes deciden participar activamente en la lucha que llevan adelante los organismos. El 24 de marzo de 1996 en un contexto político desfavorable los jóvenes se unen a la tradicional marcha por la memoria bajo el nombre de hijos. Con su incorporación el movimiento de derechos humanos de Córdoba toma un nuevo impulso para afrontar una década asignada por la impunidad y el neoliberalismo. Cuando vinieron esas leyes me acuerdo las reuniones eran un funeral las reuniones porque nosotros pensábamos que era el final. ¿Qué íbamos a poder hacer si no? Si hasta las leyes nos habíamos puesto. Ya estábamos pensando que en cualquier momento íbamos a ver a Menéndez pidiendo una medalla por todo lo que había hecho. Ya lo teníamos en la cabeza y ya lo dábamos casi por hecho. pero tuvimos una suerte se fundó Hijos. Y en ese tiempo ya venían se venían generando también en otros momentos apariciones de hijos desaparecidos en distintos medios de comunicación y en esos tiempos Roger Becerra Silvia Plaza entre otros convocan a un campamento para tratar de hacer un cierre de lo que fue el taller Julio Cortázar. El Cortázar cumplió una etapa en un momento pasaron unos años y quisieron hacer un encuentro para ver en qué andaba la gente que había pasado por esas experiencias asimilando talleres como el Cortázar de otras provincias que también se juntaron en la misma instancia esta. Yo soy Martín Fresneda orgulloso digo que soy hijo desaparecido hermano de Ramiro y nieto de Otilia bueno ¿qué tal? Y cuando llegamos se dio un momento de presentación de todos y cuando nos fuimos presentando todos empezamos a contar cada uno su historia de dónde venía y qué le había pasado. Yo creo que realmente lo que fueron mis viejos lo que yo pienso lo que yo creo acerca de ellos lo que si yo creo que estoy acá hablando es porque lo asumí porque me lo tragué durante mucho tiempo lo vengo elaborando y uno se va volviendo más sangre fría creo porque a los 15 años yo hablaba y también lloraba por eso yo creo que en ese sentido está el primer asumir ese el segundo asumir no lo asumo más no lo asumo más porque yo estoy dispuesto a luchar por la memoria estoy dispuesto a hacer todo lo que sea para como dijo ella que toda la sociedad sepa lo que pasó acá y no me vuelvan a decir nunca más si desaparecen fue por algo y ahí donde esa presentación se empezó a dar ya mucho más que una presentación sino una evidencia del drama y el hecho de que estemos acá reunidos gente que tenemos el mismo pasado que hemos pasado por la misma situación que siempre nos asocian con el dolor con la desgracia con la tristeza pero yo veo más que eso hoy acá hoy veo alegría acá hoy veo ganas hoy veo lucha hoy veo futuro y a eso es donde nosotros debemos apuntar en mi caso particular yo desde que tengo razón de la memoria sé lo que pasó con mi papá yo cuando era chico le preguntaba a mi mamá donde estaba mi viejo y me decía que me habían matado porque quería que todos los chicos tomen leche quería que todos los chicos estén bien esto es muy chocante para mí con relación al taller creo que bueno tenemos que saber adaptarnos a los distintos modos que cada uno lleva esto que cada uno procesa esto nos reunimos en esa catarsis donde cada uno cuenta su historia y qué es lo que estaba pasando qué es lo que estaba viviendo en la Argentina del 95 con toda esa cultura de impunidad que hegemonizaba la escena y bueno ahí surge bueno algo tenemos que hacer nos tenemos que organizar tenemos que construir una organización nosotros somos la continuación la continuación de una historia que no se debe perder que si no se debe tirar a la basura porque si nosotros qué futuro tiene me atrevo a decir este país qué futuro tiene nuestros hijos y por eso hoy más que nunca tenemos que ser fuertes con este compromiso trabajar activamente bueno planteamos algo un nombre que se nos ocurrió una sigla que es hijos que significaría hijos por la identidad la justicia contra el olvido y el silencio ese es un nombre que salió y pensamos que era algo como fuerte que en esta sociedad de repente hubiera un grupo de hijos porque hay un grupo de abuelas un grupo de madres pero no había una agrupación de hijos que estén peleando luchando por estas cosas sensación de fuerza es como poético y como contundente y además hijos da esa cosa del futuro de fuerza y de ganas de luchar de juventud que me parece que es importante un aplauso es muy bueno en Córdoba es como que el surgimiento de hijos en realidad lo que trajo es un poco de agua fresca para la lucha digamos es decir refrescó la iniciativa refrescó las ganas de hacer cosas un poco por la edad también una cuestión generacional y yo creo que eso fue el aporte más grande no fue contradictoria no fue no chocamos lo que sí vinimos a tener un poco más de iniciativa un poco más de fuerza un poco más de ganas de hacer cosas en este sector del cementerio San Vicente donde funciona la fosa común donde hay muchos cadáveres NN los hijos de los desaparecidos los que están en Córdoba vienen a realizar una ofrenda una ofrenda dispuesta a desempolvar la memoria soy Silvia de Itofino hija de Tomás de Itofino y estamos acá en una agrupación que se llama Hijos formada por hijos desaparecidos exiliados presos políticos y todos los jóvenes con conciencia que quieran recuperar la historia argentina incluso en esta fosa sabemos que están compañeros porque este hijo funciona a nivel nacional y unas compañeras de Santa Fe donde el Papa fue desaparecido acá en Córdoba saben que acá está su Papa y bueno es una forma la forma que encontramos de buscar buscar la identidad buscar la historia que no se olvide que no se entierre después resultó ser que había varias fosas había una fosa que se había excavado con pala mecánica en la década de los 80 y todos esos cuerpos se han perdido las bolsas esas no se encontraron más no sé si se cremaron no están y después vinieron las fosas de ya con la excavación como corresponde de parte de LEAF de los cuales ya se han identificado varios compañeros esa fue una actividad bastante íntima y fuerte de hijos estamos plantando semillas sobre una figura humana ¿no vio? eso es lo que hace con flores con flores girasol siempre mirando hacia el sol bueno el día de la nacional de la vergüenza si querés es como un repudio la asunción de un genocida a la situación de impunidad pero que pone sobre la mesa la discusión sobre qué está pasando con las instituciones democráticas que no pueden garantizar la justicia ni la verdad ni la memoria y después nosotros sobre esa base hicimos un escrache con afiches acá en Córdoba en el año 97 a Menéndez que el afiche decía asesino suelto y había una foto de Menéndez que se pegó en toda la ciudad y se hicieron algunas actividades en la plaza empezaron a surgir comisiones y una de las primeras comisiones era no me puedo acordar bien el nombre pero era algo así como extensión y escrache y la idea era hacer actividades o afiches que fijaran posiciones políticas públicas entonces me acuerdo que hicimos una serie de volantes y de afiches contra Menéndez todo eso previo a hacer el primer escrache lo primero que fueron campañas de afiches decíamos que no creemos en la justicia que ya existe ni esperamos nada de los políticos que eso no implica que nosotros no querramos una condena legal y efectiva y un castigo efectivo para los milicos pero que para conseguir eso apostamos centralmente a la movilización y el repudio de la sociedad porque para nosotros la justicia es una construcción social Jorge Romero otro asesino y torturador como Margoni no se puede amparar en impunidad dale un compañero ahora en los momentos y ahí me gustaría juicio y castigo para él y por supuesto que la gente sepa que secuestraron a muchos niños 500 niños en el país es mucho hola que tal Cristino como estas hola que tal Cristino como estas mi rico hijo de puta te dirigo que me hagas hicimos algunas acciones que creo que no las entendían mucho nadie me acuerdo una de las que por ahí hay algunas manchas rojas en la ciudad de una intervención que hicimos después de pensar de los escraches o bueno en las iglesias en algunos edificios tirábamos bombitas dejábamos marcas rojas un señor de una maldad sin límites incomprensible la maldad que hay que que he empleado para hacer desaparecer torturar y violar si no pocas veces personalmente pero ser el responsable de tantos crímenes en Córdoba y en toda su área es un caso particular de los asesinos que están libres de los genocidas que están sueltos caminan entre nosotros y viendo las imposibilidades judiciales por el momento por las trabas de las leyes de impunidad y los indultos de Menem ahora está en nosotros condenarlos de alguna forma socialmente por ejemplo cuando nos encontramos en la calle con ellos no tratarlos como un ciudadano común y en ese sentido siempre fue muy rico sigue siendo muy rico muchos vecinos se enteran nos cuentan cosas nos comentan y es una experiencia de visibilización de todo lo que pasó y de crear lazos con los vecinos la condena social es lo que buscan estas marchas y estraches organizados por la agrupación hijos Córdoba en este caso en vísperas de un nuevo aniversario de la tristemente conocida noche de los lápices en un momento me hicieron una entrevista a mí y yo mi hija era ex alumna del colegio Manuel Belgrano este se había recibido en el año 74 y desapareció junto con 19 compañeritos del Manuel Belgrano los chicos tenían entre 16 y 20 años entonces en la entrevista que me hizo la voz del interior yo dije eso que Rigatuzo había entregado al tercer cuerpo la nómina de jóvenes revoltosos y que en el término de un mes y medio desaparecieron esos 19 alumnos y desde acá desde Córdoba a ese general que lo voy a nombrar como presidente de la nación como presidente de la nación señor no te voy a llamar general porque ni eso mereces señor señor Luciano Benjamín Menéndez Córdoba 24 de marzo de 2007 Néstor Kirchner encabeza el acto del día de la memoria por la verdad y la justicia miles de personas se acercan bajo la lluvia al destacamento militar de la perla en donde funcionó el mayor centro clandestino del interior del país a partir de este momento un espacio recuperado tenén claro que sos un cobarde tenén claro tenén claro que los argentinos saben quién sos y estás escondido en tu casa tendrías que estar en una cárcel común donde tienen que estar los delincuentes y los castellinos como corresponden y a partir de constituirnos en creyente por un lado tuvimos acceso a las actuaciones y por el otro empezamos a pergueñar esta idea de plantear la inconstitucionalidad y la nulidad de la ley de violencia debida punto final y del indulto el día antes del 24 de marzo del 2003 nos la rechazaron apelamos pero en ese rechazo dejaban puertas abiertas para los hechos de antes del 24 de marzo o los hechos que aparecieron que no estaban comprendidos en el indulto así que al mismo ahí tomamos una decisión que para mí fue histórica al mismo tiempo que diputábamos la apelación porque creíamos tener razón empezamos a reabrir este tipo de causas y en el año 2008 tuvimos la primera audiencia de la república y la primera sentencia declarar a Luciano Benjamín Menéndez ya afiliado coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima y homicidio doblemente calificado por alevosía e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perfección silencio por favor silencio por favor para que podamos continuar con la lectura del fallo e inhabilitación absoluta perpetua en consecuencia revocar su prisión domiciliaria y ordenar silencio por favor silencio silencio por favor y en consecuencia revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediata detención y alojamiento en una unidad carcelaria pendiente del servicio penitenciario de la provincia de Córdoba y ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Cuando se organizó hijos, cuando surgió hijos Una de las primeras cosas que se hicieron fue una suerte de presentación en sociedad Fue un evento en el auditorio del sindicato de Luz y Fuerza Y cuando la gente entraba le dábamos una especie de programa de manos Folletos, programas, que era un papelito color madera Y adentro tenía otro papelito blanco Y era algo muy importante, aunque era solamente un detallito Porque era el espacio donde nosotros decíamos Aquí estamos, estos somos, quiénes somos, de dónde venimos Y también hacia dónde queremos ir Quiénes queremos ser, qué queremos lograr, porque nos organizamos Y ese papelito, ese programa de esa primera, primer evento público de hijos No tenía ni letra Times, ni Arial, ni nada comercial Tenía una letra perfectamente trazada, muy hermosa y al mismo tiempo cálida De un diseño increíble Y no era ninguna letra registrada, era la letra de Silvia Itofín Silvia con sus manos había escrito ese, el original del cual se hicieron las copias Y no parecía para nada una tarea de manualidad Era hasta una pieza de diseño Y yo creo que es muy importante recordar que desde el día uno de hijos La letra de Silvia Itofín no estuvo ahí Estuvo en ese programa y estuvo su identidad Impregnándolo todo Silvia es alguien que ha estado siempre en hijos Córdoba y en hijos Red Nacional Que nunca se ha bajado del barco Pese a las mil situaciones que todos atravesamos Desde lo personal y lo familiar Silvia siempre tuvo espacio para hijos Y un espacio no solo de tiempo, sino también de dedicación, de corazón Hasta creo que muchas veces Silvia ha sido muy generosa con nosotros Dejando de lado proyectos personales tal vez Para espacios propios, para regalarlo al colectivo Que es en definitiva regalarlo a una lucha ¿Y cómo ha sido esa identidad, esa huella, esa letra de Silvia Itofín en estos años? Me resulta difícil sintetizarlo, la verdad porque creo que es alguien que nos marcó Y nos marca todo el tiempo, que nos marca caminos, que nos marca maneras Pero lo resumiría diciendo que Silvia es la persona de la claridad política De la mayor claridad política que conozco Con un gran compromiso Y una forma de trabajar y de hacer Que nunca pierde el sentido también De la alegría y la diversión Entonces creo que esa es la marca de identidad que Silvia nos ha dejado La claridad política de tener Lecturas, de decir ¿Qué vamos a hacer en cada tiempo de la historia del país? ¿Cómo vamos a ir en sintonía o tratando de frenar y empujar Empujar, empujar cosas que Y frenar otras que creemos que son nocivas Pero al mismo tiempo es la persona que ha tenido La forma de hacerlo sin que sea una carga Sino que sea un disfrute, que sea diversión también Que sea alegría de reírnos Silvia nos ha enseñado mucho a reírnos Yo recuerdo a Silvia en esa letra Pero la recuerdo en mil otras cosas más Sentándose a hablar con los abogados Para discutir estrategias legales Que parecían Completamente imposibles Y utópicas Y que al final se transformaron en verdad y justicia Que tiene a más de mil genocidas presos Pero también Silvia haciendo recorridos Disimulados por algunos barrios Para identificar los domicilios de genocidas Para hacer estrachas Pero también Silvia, la que siempre tiene una noche Y una madrugada para pasársela hablando Y acompañar y resolver y pensar juntos Yo vivo fuera del país hace muchos años Pero vuelvo Y cada vez que vuelvo Que estoy con mis compañeros, compañeras, compañeres de hijos De hijos voy a las asambleas Y me encuentro con nuevas generaciones Con la muchachada joven Que está maravillosamente incorporada en los últimos años Y me da mucha alegría ver Que a Silvia la escuchan La respetan Y la miran con atención Sigue siendo Silvia quien le pone la letra a hijos Y creo también Que Silvia es alguien que nos representa tanto, tanto Que aún siendo hijos Una organización que se define políticamente Como una organización horizontal Donde todos opinamos por igual Donde no hay jefes Donde todo se define por consenso y en la asamblea En un momento que hubo que tomar la decisión De generar una estructura de organización Para fines prácticos, para algunas cosas Había que decidir quién aparecía en los papeles como presidente Y a nadie le causó conflicto A nadie le causó duda Silvia era la persona natural Para ser la primera presidenta de hijos Al menos en la teoría Y creo que eso habla mucho de la confianza que Silvia Ha construido durante 26 años Y nos ha iluminado Es un faro que no ha dejado de echarnos luz en este tiempo Y que no se ha bajado nunca jamás del barco Que no ha hecho ni una pausa Que ha estado siempre de mil maneras De las que hicieron falta y más Y creo que es la persona Del compromiso Desde el corazón Y esa es la diferencia Silvia está muy comprometida Desde su sentir Su pensar políticamente Pero sobre todo desde su corazón Y su ser completo Entonces me alegra mucho Que hijos haya tenido siempre La letra de Silvia Creo que mucho de lo conseguido Tiene que ver con eso La primera cosa Es agradecer muchísimo La presencia de todos y todas ustedes La presencia también Y una presencia que por lo menos De mi lado concilio empezó Con algún acontecimiento Que vamos a narrar El año pasado Pero sobre todo La posibilidad En un contexto De bueno En la etapa que sea Que estemos de la pandemia En el momento que sea Que nos toque De encontrarnos aquí Para dar este premio Y sabemos muy bien Que el premio José María Aricó Es un premio Que reglamentariamente Se autora a individuos Porque realmente Hay personas Que para nosotros Tienen Esa intensidad Y esa densidad Colectiva Entonces sabemos que En Silvia El premio es A hijos En hijos El premio es a Silvia Y la Si a mi me tocó Proponerlo Me tocó proponerlo Como expresión Como uno le toca En estos casos De la voz unánime De la facultad No como individuo Tampoco Y el consejo directivo Cuando votó El premio En sus cuatro claustros También expresó La voluntad Unánime De la facultad Esa es la primera cosa Que quiero decir Y la que más me importa Y agradecer A un conjunto De compañeros Y compañeras Que están acá Yo voy a reiterar Este agradecimiento A Sonia Que nos vinimos En la camioneta Del Mirmi Que nos trajo De allá De los lejanos nortes Y que se vino En esta tarde cálida Y a todos Y a todas Estas compañeras De nuestra universidad Y de los movimientos Y de los organismos Y de los espacios sociales Y de los espacios barriales Que de alguna manera Le dan sentido En el caso nuestro Como comunidad educativa Existir Y a poder llevar adelante Iniciativas Que el único objetivo Que tienen Es seguir redoblando De la puesta Voy a Pasar muchas cosas Pero quiero decirles Un par Que me parecen importantes Este premio Se otorga ahora En el sentido Que físicamente Se lo hemos dado A Silvia En este noviembre De 2021 Pero corresponde Al año 2020 En la medida En que Por un lado Primero el fallecimiento De Juan Paro En el 2019 Y luego la pandemia Nos demoró La posibilidad De ir haciendo efectivos Estos premios Que entregamos Todos los años Fue por esta fecha Hace el año pasado Cuando en el Consejo Superior De la Universidad Llegó un pedido De designación Como profesores eméritos De la UNC Para el Mundo Barbará Y José Luis Palaz Quienes son En la actualidad Docentes De la Facultad de Derecho E incluso integran Parte de la gestión De su unidad académica Como secretario de gestión En el caso de Barbará Y consejero directivo En el caso de Palaz Fue el 30 de noviembre De 1976 Hace 45 años El día en que Tomás Y Tofino Dirigente sindical De Luz y Fuerza Luchador incansable Fue secuestrado Por los Agentes Del terrorismo De Estado Un terrorismo De Estado Cuchos cómplices Civiles Y eclesiásticos Fueron parte Necesaria Necesaria Para poner en funcionamiento Y legitimar La máquina Del terror Estatal En aquellos años Palazzo estaba Cargo de recursos Humanos En el EPEC Y era encomiado Por el genocidio Menéndez Como un elemento Central para Desactivar y eliminar A dirigentes Como Ditofino Luchadores Forjados En la Estela De Tosco Palazzo no se contentó Con ser un entregador De trabajadores A la mano Del terrorismo De Estado Y el megacargo De lo que digo Tal su forma De desactivarlos Fue luego funcionario De la dictadura Militar Como Bárbara Y también Del Menemato Así las cosas El año pasado Un amplio movimiento Dentro y fuera De la universidad Comprometido Con la causa De la memoria La verdad Y la justicia Consiguió Que estos eméritos De la dictadura No fueron reconocidos Como tales En el Consejo Superior Ahora Que otorgamos Este premio A una luchadora Ejemplar De estas causas Cabe preguntar Por lo que se dice En la sigla Hijos Identidad Justicia Contra el olvido Contra el silencio El premio Oricó No es una mera Institución honorífica Su valor Se nutre En otro espacio El que puede Percibirse En los anteriores Premiados Y este premio Oricó Para nosotros Es un punto de inflexión Primero El gobernador De Córdoba En democracia Obregón Cano Destituido Por un golpe Policial Que presagiaría La más tenebrosa Represión En esta provincia Luego Emi Villares De Dambra Madre de Plaza De Mayo Las madres Las abuelas Quienes encarnan En el núcleo En el núcleo Más verdadero De las luchas Populares Siguieron Intelectuales Periodistas De importancia Álvaro García Linera Horacio González Que le pido Un aplauso Para el Horacio Horacio Berbiski Y Milagro Sal Ese Aricó Nos valió Críticas acervas Y muchos insultos Premiamos a esa mujer Pobre, negra, india Sí Pero sobre todo Una mujer pobre, negra, india Que no se cayó Que no se olvidó Que enfrentó a los poderes La crítica mediocre Del republicanismo De medio pelo No podía tragar Que la universidad pública La reivindicara Fuimos los primeros Libertad Milagro Sal Las primeras Cuando casi todos callaban No es un mérito Es una constatación Y un compromiso Luego vinieron Destaco los dos últimos premios A Ramona Orellano De Bustamante Y a Marta Zagadín Marta y Ramona Ya no están Entre nosotros Como Horacio Pero digo Ramón expresa Una exigencia De una lucha crucial La lucha por la tierra La lucha de las luchas Aquella que debe ser resuelta En favor de los campesinos Y campesinas De los pueblos aborígenes De quienes la cuidan Y la trabajan La lucha por la tierra Sigue siendo el gran tema De este país Y de nuestra América Cerrar el ciclo de la nación Para el desierto argentino Y una buena vez Una nación sin desierto Una nación en la que el desierto Florezca por la lucha Campesina y aborigen Contra el extractivismo atroz Que amenaza nuestra tierra Marta Zagadín Militante feminista Militante comunista Militante sindical Marta que seguramente Habrá marchado En las mismas columnas Con Tomás y Tofino Y de las madres Padres, hermanos, hermanas Amigos, camaradas Compañeros, compañeras De quienes estamos aquí Marta que nunca dejó de marchar Y sobre todo De marcar el horizonte De feminismos Emancipatorios, libertarios Comprometidos política y socialmente Con la causa de las nadies De los nadies de la historia Las madres y las abuelas Nos han precedido en este camino Seguimos andando En el surco indeleble Indestructible De dignidad, de memoria De justicia y verdad Que ellas han abierto Los hijos Las hijas Vinieron, como Silvia Los crueles noventa A salvarar la lucha Por la identidad De hijos e hijas De luchadores y luchadoras De militantes Por la justicia Contra el pacto sangriento De impunidad reinante En aquel entonces Contra el olvido y el silencio Contra el olvido Y el silencio De las violencias Y las opresiones oculares Contra nuestros pueblos Contra el olvido Y el silencio De los crímenes De terrorismo de Estado Implementado Para cegar la vida Y la voz De quienes lucharon Contra esas violencias Y esas opresiones El Estado terrorista Pudo actuar Sobre la base Del silencio Y el olvido Lo hizo en la década Del 70 Carcelando nombres Vidas Historias Que se olvide Que no se hable Los desaparecidos No están Pero su secuela atroz Permaneció Primero En la impunidad De las leyes De punto final Y obediencia De vida En los indultos Y también En la espantosa Continuidad De los cómplices Y adláteres De los genocidas De hacer la iglesia En el empresariado En el poder judicial Y en la universidad Y aquí quería llegar A la universidad Aquí donde estamos Si este Aricó Para nosotros Marca un punto De inflexión Es porque nos lleva A un punto De máxima tensión En nuestros compromisos Más profundos Seguiremos sosteniendo Que la universidad Pública argentina Se cimenta En políticas De verdad Memoria Y justicia Mientras no revisemos Nuestra historia Pretérita Y no tan pretérita Y no llamemos A las cosas Por su nombre Este premio A Silvia de Itofino Este premio A hijos e hijas Tiene un profundo Contenido político Institucional No al silencio No al olvido Para dejar en claro Quienes somos Y si verdaderamente La memoria Y la justicia Tienen su lugar Entre nosotros Y nosotras Las complicidades civiles Eclesiásticas Empresariales Están siendo juzgadas Con enormes dificultades Y aún escasamente ¿Qué haremos Con las complejidades Universitarias? Las pasadas Y las presentes Por eso queremos Hacer una propuesta Que tiene historia Que tiene historia Que hay compañeras Están la negra Silvia La negra Griez Costa Carolina Hay muchos compañeros Y compañeras Que han intervenido En el rectorado Que tuvimos Desde 2007 Hasta luego Los dos rectorados De la cabina de Tamarín Para tener una posición Clara a este respecto Bueno hay que profundizar Esa línea Hay que trabajar más Evidentemente Y en ese sentido Queremos proponer Si en noviembre Y diciembre Del año pasado Pudimos movilizarnos Y parar Esa terrible mancha Para la democracia Universitaria Y para la lucha De nuestros Y nuestras compañeras Que hubiera significado Designar Como profesores Eméritos La más alta dignidad Que otorga esta casa Profesores para siempre De nuestra casa Bárbara y Apalazo Podemos ahora Con la misma fuerza Trabajar en una propuesta Que construya Memoria y justicia Y revise Las dignidades Que nuestra universidad Ha conferido A quien ha sido Funcionario Durante la dictadura Que plantee La imposibilidad De que quienes Han sido cómplices Del terrorismo de Estado Ocupando Probadamente Cargos Públicamente Ocupen lugares De representación Política e institucional Que no puedan Estar ya más En consejos directivos En gestiones En jurados de concursos En jurados de investigación Llamar a las cosas Por su nombre Pensamos formular Esta propuesta Llevarla al HCD Primero de nuestra facultad Ponerla a disposición De otras comunidades académicas Pedir el apoyo A cada uno de ustedes A cada una de ustedes A las organizaciones Que representan Para llegar A las máximas autoridades De la universidad A exigir memoria Verdad Justicia De una vez De verdad No más cómplices Que el terrorismo de Estado En nuestra universidad Que Córdoba Que Córdoba se redima De una vez Compañeros Aunque empecemos Por abajo Compañeras Por aquí 30.000 compañeros Desaparecidos Desaparecidas Presentes 30.000 compañeros Compañeras Desaparecidas Presentes 30.000 compañeros Bueno Muy emotivas Tus palabras Flavia Muy política Por supuesto Que acompañaremos Esa propuesta Sin ninguna duda Creo que Va a reflejar Una bisagra ¿No? En la universidad Nacional de Córdoba A partir de la democracia Me parece Que cuando uno Habla De memoria Verdad Y justicia Tiene que empezar A develar Esos subterráneos Que aún No siguen Digamos Que no se Develan ¿No? O por La burocracia De la propia Dinámica O porque Cuesta tanto Comprender Que aquí No solamente Fueron Las fuerzas armadas Las ejecutoras De aquel plan Sistemático De aniquilamiento De los opositores Políticos Sino que acá Tuvo que ver Sin ninguna duda La pata cívica Y la pata esclesial Me han dejado Así como Como Upside Dirían Este Tanto bueno Las imágenes De Pablo En este video Que arranca Con Con el taller Cortázar Y que Ha hecho Como un Un camino ¿No? Un camino nuestro De estos 26 años De lucha No ha sido fácil Porque llegamos A esa organización Desde nuestros dolores Desde nuestras ausencias Desde nuestros Padeceres Pero con la certeza De que teníamos La fuerza Para transformar Esa realidad Que nos tenía De sujetos Y sujetas En aquel tiempo Llegamos a esta organización Sin ninguna duda Con el ejemplo Incladicable De las abuelas De Plaza de Mayo Acá la tenemos A Sonia Que nos acompaña Pero de familiares De desaparecidos Detenidos por razones Políticas de Córdoba Como todos saben Córdoba no tiene Madres de Plaza de Mayo Sino que tiene La organización Relacionada Al terror de Estado Más vieja Del país Porque en Córdoba Justamente Arrancó todo En el 74 Antes Del 24 de marzo Del 76 Y bueno Cuando llegamos Nosotros Siempre tengo presente Dos cosas Que fueron como Muy fuertes En nuestra vida Colectiva En esta vida De hijos Una fue A la semana De aquel Campamento En San Miguel Los hermanos Fresneda Ramiro y Martín Nos convocan A la casa De su abuela Ellos vivían Con Otilia En la calle Castro Barro Y ahí Y ahí convocaron En la semana De ese encuentro En San Miguel A todos los compañeros Que habíamos participado De San Miguel Yo tuve la suerte De ir un solo día Que fue el sábado Tenía una hija muy pequeña Que se enfermó Entonces No podía quedarme Pero había llevado Un video En el cual Habían participado Mis hermanos Los hermanos De La Fuente Los hermanos Fresneda Y Gustavo Vives Hijo de un compañero También de LumiFuerza Entonces teníamos Ya como una relación Y nos unían Esos lazos Que uno va construyendo Son como esos abrazos Sin saber que estás ¿No? Son Solamente mirarnos Y ya sabemos Que somos parte De la vida del otro Y que el otro Forma parte De la vida nuestra Y la generosidad A mí me gusta Que se pueda recordar Todos quienes pusieron Sus brazos Para recibirnos La generosidad De la abuela Otilia Descano De abrir su casa Para recibir Esa muchachada Como dice Pablo En este Saludo tan emotivo Cuando habla De la muchachada Que hoy compone Y nos acompaña Y es parte De la organización Hijos Éramos eso Era una muchachada Que llegaba a la casa De Otilia En la calle Castro Barro Y de golpe Éramos 20 30 40 Empezó a subir Gente por la escalera Otros en la terraza Otros en En el pasillo De ingreso El living No se podía estar La abuela Otilia Se reía Y a los nietos Decía Vamos Entren Entren Recuerdo Ramiro Que al tiempo Cumplió año Ramiro Cumplió creo que El 14 de mayo Si no me equivoco Ramiro El 16 Igual que mi hermano Hernán Que son de Tauro Y bueno Y bueno Y ahí Estaban Los fresnias Revitalizando O no Digo esto Porque Fueron grandes Anfitriones De nosotros Que ya los habíamos Conocido Y de muchos Otres Que llegaban Por primera vez Porque cada uno Llegó Desde distintos Sentidos Que tenía que ver Con lo que habíamos Vivido Las distintas Ausencias Algunos compañeros Y compañeras Venían del exilio Con sus padres Otros habían Padecido la cárcel De sus padres Muchos La desaparición Forzada De sus Padres Y en eso Bueno Ese afecto Esa Esa forma De poder Abrazarnos Y de poder Reconocernos En los otros Y de tener La certeza De que Por fin Estábamos juntos Creo que eso Fue Lo que nos Permitió Seír ¿No? De que Estábamos juntos Acá la veo A María José Y me emociona Porque bueno Más allá de que Es una hermana Y una adorada amiga Este Para mí es un cuadro Adentro de la organización De bailoto Y Y pasar Todo eso Bueno Por ahí también Está Caro Lloren ¿No? Que decir de Caro Lloren Que era Como nuestra Nuestra mafalda Ilustrada Caro Lloren ¿No? Y lo digo Porque siempre tenía Caro Lloren Tenía Ah ya está Caro Tenía una cosa Que 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 en pocas personas La percibo Y esa capacidad De leer la realidad Pero contártelo De una forma Que te enamore Lo querés ir a hacer Por eso digo Pero yo cuento La Caro De los 20 años Era mamá Encima Tenía la pequeña Lumina Entonces bueno Con todo ese fuego Con toda esa forma Con toda esa morosidad Con los quilombos Que teníamos También No teníamos Trabajo Muchos Que la facultad Sí Que la facultad No Quilombos de amores Digamos La vida De estos jóvenes Hombres y mujeres Que transcurrimos Ese tiempo Después de esa casa De Otilia La generosidad Pasó a abuelas ¿No? De Córdoba Que nos abrieron La puerta En este Todo este Tenía negro Abazán En la calle De Afunes ¿Se acuerdan? En la casa De los trabajadores Bueno Y ahí Caímos Nos dijeron Bueno Ubíquense por acá Y éramos 20 30 De golpe Éramos 100 Y dijimos No Acá no podemos quedarnos Pasamos al patio Me acuerdo Que esto ya era Fines de abril Principio de mayo Pasamos a aquel patio Con un árbol gigante Y ahí todos Todos en esto En este abrazo Y en ese significante Que ha tenido Este encuentro nuestro Me parece Que eso es lo más Grandioso Que nos pasó a todos Cuando empezamos a ver Que ya éramos 150 Y no entrábamos más Y que la casa De los trabajadores Tenía actividades Culturales Teatrales De cine Más militancia Más plenarios De otros compañeros Este Tuvimos La suerte O la visión De decir Che Si vamos a familiares A preguntarles Que ellos tienen Una casita propia Si nos prestan En su casita Una nochecita Y hacemos La reunión La asamblea Y allá partimos Estábamos en la calle De Anfuni Partimos un grupo De 4 o 5 compañeras Y nos presentamos La rida 512 No me acuerdo 520 Una casita Chicos Chicas Chicas Era así de pequeña Y nosotros Éramos 150 Cuando llegamos Cuando llegamos Estaba Queca La querida Queca Acá está María Angélica Su hija Quecharo Dambra Santiago La Emi Dambra Rosita Morandini Irma Farmaciotti Y Alvita Camaro Que después pasó A ser hijos Pero que en esos tiempos Acompañados familiares Y bueno Ahí le planteamos Que éramos hijos Que si nos alquilaban Una piecita Yo cuando vi Que no dábamos O sea Ediliciamente Con la cantidad Que éramos Y ellos dijeron Que no Que ellos sabían Que esta casa Era nuestra Así fue Me acuerdo Las palabras De Santiago Dambra Y que Nos estaban esperando Y que para ellos Era un orgullo Que nosotros Pudiéramos compartir Su espacio Con lo cual No termino de decir eso Que nos rajamos De Anfuni Y dijimos Vamos Que la semana que viene Tenemos familiares La casa es nuestra Y bueno Y yo creo Bueno Está la negra balustra Acá Que puede dar fe Y bueno Y llegamos a esa casa Que efectivamente Pasó a ser nuestra Pero no solamente En términos De cómo Nos fuimos apoderando De ese espacio Y de todo lo que vivimos En esa casa Que fue muy fuerte Sino que tenía que ver Con aquel tiempo En el cual Nos paramos Para construir esto Y digo eso Porque veníamos De una Argentina Totalmente diezmada Una Argentina Que había indultado A los comandantes Que el gobierno Delfonsín Había metido preso Una Argentina Totalmente diezmada Desde todo sentido Con un poder financiero A través del propio gobierno Que representaba Menem Que volvía A marcar Los planes Que había dejado La dictadura Cívico-militar En esa Argentina De tantas contradicciones De tanta bronca De tantas movilizaciones De tantos De cientos De miles De compañeros Desocupados En esa Argentina Donde se Privatizaron Las empresas Del Estado En esa Argentina Totalmente diezmada Y amparada Bajo el paraguas Del neoliberalismo Ahí surgimos Y creo que no es casual Nuestro surgimiento Porque tenía que ver también Con quienes éramos Y de donde veníamos Nosotros somos una generación Que no somos nuestras madres Ni nuestros padres Pero que llevamos Con orgullo La lucha Por la que nuestros padres Y nuestras madres Emprendieron este camino En la década del 60 y el 70 Somos orgullosos Orgullosas Y orgulloses Hijes De esa generación No solo por nuestros padres Y nuestras madres Sino por todos los compañeros Que eligieron el camino De la lucha Para cambiar Las injusticias De este mundo Lo cual no es poco Porque eso solamente Habla del amor Y cuando uno habla del amor No solamente habla del amor Te llevo una flor Te pongo una linda música Te celebro con una comida Cuando uno habla del amor Habla de la condición humana Y la condición humana Tiene que ver con la dignidad De la humanidad Y la dignidad de la humanidad Tiene que ver con el amor Porque solamente quien ama Puede querer cambiar el mundo Puede querer cambiar las injusticias Puede querer cambiar el mundo A sus hijos Nuestros padres Y nuestras madres Sus compañeros Sus compañeras Y sus compañeres Tuvieron esa visión Y esa claridad De querer darnos un mundo mejor Un mundo con escuelas Un mundo con comida Un mundo con vivienda Un mundo con trabajo Un mundo con diversión Un mundo con vacaciones Porque los derechos Son derechos para todos No son derechos Para una sola clase Y me parece que La mejor enseñanza Que nosotros transitamos A partir de lo que Nuestros padres Intentaron cambiar Porque evidentemente No lo lograron Porque hubo un Estado terrorista Que eso lo impidió Y hubo socios civiles Y hubo una iglesia cómplice Que amparó todo el horror De Estado Nosotros tuvimos En aquel momento Del 95 Y todos los años Que siguieron Esa Digo Es como una fortaleza En un punto ¿No? Es como un sentir Que Yo siempre digo Que nosotros Tenemos una capacidad Circular Y está conformada Y está conformada Por nuestras venas Es como el sistema Circulatorio Del ser humano ¿No? Por nosotros Corre sangre Como por todos Pero corre una sangre No, digo esto Digo esto Porque tiene que ver Con lo simbólico Del corazón O sea Como late Y pulsiona Nuestro órgano máximo Que es el corazón Y la lucha Tiene que ver Con eso Compañeros y compañeras La lucha Tiene que ver Con esa necesidad De cambiar la injusticia Con esa felicidad Por querer cambiarla Tiene que ver Con ese amor Por querer Brindarlo a los otros Y me parece Que eso Yo veo acá Muchos compañeros Que han optado Y honro Su elección Por profundizar Estas luchas Lo veo a Martín Que fue secretario De Estado Hoy director Del Observatorio De Derechos Humanos Del Senado Emi Fecia Que fue director Del Espacio Primer director Que tuvo el Espacio Para la Memoria Las Perlas ¿Saben lo que es Que un compañero nuestro Este en ese lugar Y que lo llevó A una altura Y a una construcción De memoria De verdad Y de justicia Que pocos lugares Han trascendido Y trascienden Cuando uno llega Gente que viene de afuera Viste Te dice Che Que impresionante Lo que han hecho En La Perla La veo a Carolina Con el Movimiento Campesino Ramiro Fresneda Con el Movimiento Campesino Acompañando Las Injusticias Querellando En Catamarca Contra los Los Genocidas Analia Berrio Nuevo Una feminista Que estamos orgullosas Del camino que eligió La Nati Ferrero Arquitecta Que es una de Chicos Todas las obras Del Archivo Provincial De la Memoria Y los sitios de la memoria Copyright Nati Ferrero La May Loto Sindicalista Digo Hemos sido eso Y somos todo eso La Lu Bonafe Que no sé si está por acá Otra sindicalista De judiciales El Marcel Funcionario De Desarrollo Social De Río Ceballos La puta Hay que tener Un Marcel Jaume Ya quisiera Alberto Tener un Marcel Jaume Yo lo voto Digo esto porque Ese lugar Esa casita De la Prida 520 Donde no entrábamos Y teníamos 40 Por una pieza 60 en otra En el pasillo Otros 80 Yo siempre digo Que cambió Para todos nosotros La vida de todos nosotros Cruzar esa puerta Ya no eras el mismo Ya no eras la misma Había algo ahí Que nos identificó Y es esto Es la militancia El compromiso Es el deseo de cambiar Es el deseo de construir Ese camino Que no creíamos Yo me acuerdo La carta Caro Yonen Estás acá La famosa carta De la sociedad argentina Jamás en la puta vida Creíamos que hubiera Habido un juicio Chico Y Añato Fresneda Llegó a Menéndez Con Claudio En el primer juicio Histórico Me parece que Digo Pensar esto Lo veo el ruso Guzman Estaba Mir Tiriondo Compañeros que han vivido Marité Sánchez Otra compañera Hermosa Abogada Luchadora Expresa política Gente que quiso Cambiar el mundo Cambiar el mundo Para dejarnos algo mejor Gente que se comprometió Hasta la médula Creo que A mí me honra Que ellos me quieran Que me acompañen Que sean nuestros Nuestros distintos faros ¿No? Es eso Acá estamos gente Que en realidad Seguimos creyendo Que se puede No como los amarillos Sino que se puede Transformar Es una cuestión De poder ¿Viste? Yo siempre digo Que el poder Es muy bueno Porque cambias No Tu billetera Sino que cambias Con los otros Y me parece que Que este premio Es este Mirá Allá tengo Ho Chi Minh Mi querido amigo Divino El mono palacio Lo amo Ese viejo Un luchador Un revolucionario Un expreso político De una dignidad Como pocas personas He visto Una claridad política Ideológica Tremenda La Lina Luque Nuestra primera bobada La Lina Luque Hay que decirlo Fue nuestra primera bobada Me acuerdo Pasarle el teléfono Lila Salen cinco A pelatinar Las bombitas Esa que dice La Paula De la fuente En el video Lila Te llamo A las cinco De la mañana Si no te llamé Estamos todos presos Este Bueno Creo que Todos esos compromisos Inmensos De todos nosotros De todas nosotras De Sonia Que siga acá Y que tenemos que Que luchar Hasta encontrar El nieto de Sonia Y escarbar Y ir Y pelear Y pedir Y pedir Y exigir Hasta que logremos Que Sonia Hacer ese abrazo Con su nieto Me parece Que son Las misiones Que tenemos Martín Y Ramiro Encontrar a su hermana Nos queda tanto Compañeros Parecería que no Pero nos queda Tanto Tanto Y me parece Que este Reconocimiento Lo que nos permite Primero que nada Es poder Reconocernos Entre nosotros ¿No? Darnos fuerza Saber que estamos Que queremos Seguir construyendo Memoria, Verdad y Justicia Que queremos Seguir construyendo Más derechos Para todas Todes y todos Que queremos Una sociedad Más equitativa Un mundo mejor Para todos No queremos Pibes Cagados de hambre Como hay No lo queremos Nos indigna Nos da bronca Y me parece Que Esto Si no es Entre todos No es Y me parece Que estas Estos lugares Que la universidad Una facultad Tan prestigiosa Nos invita A reflexionar ¿No? En esto Que propone Flavia Que sucedió Con funcionarios Y funcionarias Reconocidos Que aún Participan De concursos O de lugares De ejecución Y de gestión Y que han tenido Determinadas Complicidades A mi no me gusta Decir la palabra Complicidad Prefiero decir La palabra Acción O sea Han sido parte De un plan Exactamente Y me parece Que aparte De ser muy interesante Creo que es algo Que tenemos que acompañar A mi me llena De De gratificación Haber sido Distinguida De esta forma Lo digo Sin desmerecer A las autoridades Y a la facultad Me gustaría romperlo Y que cada uno Se lleve un pedacito Soy parte De De pensar Eso Y se los pasamos Un rato Cada uno Está bueno Un rato En cada casa Este Veo ahí A Alia Honore Vivi Diana El negro Torán Soltano Tantos compañeros Queridos Que si me olvido De alguno Disculpenme Pero es El barbijo Este que no me deja ver O sea Y un poco Para cerrar Este Y agradecer Este momento Que me han hecho vivir Las palabras de Paula Me han Conmovido muchísimo Sobre todo Porque he hablado Con ella Y no me decía De esto Y sobre todo Porque sé Donde está Paula En este momento Está haciendo Un trabajo Terrible En pleno bosque Selva tropical De Guatemala Haciendo Unas historias De vida Trabaja Con lo que Allá es Un equipo De antropología Forense Parecido al Lear Creado también Por Kate Snow En Guatemala Y lo que está Haciendo Es acompañar Justamente Ese equipo De antropólogos Y antropólogas Porque van a abrir Una fosa Que tiene 300 víctimas Asesinadas En un solo día Es una zona Muy Muy difícil De llegar Hay comunidades De nuestros hermanos De los pueblos Originarios De la zona Y que ella Digamos Haya tenido Ese gesto De plena Circunstancia Que está atravesando En esta semana De trabajo Haya grabado Esas palabras Tan emotivas Me llega De orgullo De orgullo Por lo que ella es Por la compañeraza Que es no de nuestra Y por lo que significa La voz Y las palabras De Paula Pero también Quiero decir Que esto De verlo A todos ustedes Que han sido convocados Por esta facultad Para acompañarme En esta distinción Me dan más fuerza Sin ninguna duda Me comprometen más Porque en realidad El amor También es eso Es compromiso Es compromiso De seguir Es compromiso De fortalecer No quería dejar De nombrar Que está María Leonora Otra directora Extraordinaria Nuestra De la Universidad Provincial De la Memoria Una compañera Con quien Tuve el gran honor De ser Presidenta Y vice Mujeres al poder De hijos Creo que ahí Hubo una bisagra Que no pudieron Volver más Después Los varones A conducir La organización Así que Otro compañero Que veo allá Y que quiero Y admiro Por su honestidad En la lucha Vitín Baroneto Aminable Su lucha Un director De derechos humanos Municipal De la hostia Fue cuando Más allá Que hoy No coincidimos Con aquel intendente Vitín Pero Nadie puede Dejar de reconocer Su Su gran trabajo Territorial Y de acompañar Las distintas injusticias Y seguir exigiendo No solamente En el camino De memoria A la injusticia Sino En la ampliación De derechos Para todos Y todos Y en relación A eso Y para ir cerrando Flavia Me tendría Un minutito El micrófono Yo venía pensando Desde ayer ¿Cuáles son ¿Cuáles son Los símbolos Que aún Nos afectan En una construcción De identidad Nacional ¿No? ¿Cuáles son las cosas Que no nos permiten Abrazarnos Entre tantos hermanos Y hermanas Que padecen La persecución Que padecen Que padecen La cárcel Que padecen La no conquista De derechos Que todos Hemos podido Ir adquiriendo A lo largo De estos años De democracia Y me parece Que uno De los Conflictos Más profundos Y que tendríamos Que empezar A activarnos Y acompañar Y exigir Es el conflicto De la tierra De los campesinos De las campesinas Y de nuestros hermanos De los pueblos originarios Por eso Me parece Que estas historias Que nosotros Representamos Y que tienen Que ver Con la memoria Con la verdad Y con la justicia No terminan Solamente En lo que El terrorismo De Estado Hizo En aquellos años De la década Del 70 Sino que necesitamos Exigir Que el Estado Libere A Milagro Salas Y a todas Las compañeras Y compañeros Detenidos Perseguidos Por luchar Por querer Exigir Derecho De esta sesión De sus tierras Ancestrales Por Milagro Salas Por todas Las Milagro Salas Por todos Los compañeros Y compañeras Que luchan Detrás de las rejas Injustas De una cárcel De los distintos Gobiernos Neoliberales Que aún Gobiernan Nuestro país Por Milagro Salas Y por ellos La libertad Ya Aplausos Aplausos Otro aplauso Aplausos Los iremos A buscar Olé 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 Olá Olé 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 Olá Olé 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 Gracias.